La Comisión Nacional del Salario Mínimo estableció el nuevo reajuste salarial en un 10%, el que entrará en vigencia a partir del 1 de marzo de este año 2023 hasta el 29 de febrero del 2024. El plenario ha acordado lo siguiente, considerando primero de conformidad a la política de diálogo y consenso establecida en la Constitución Política de Nicaragua y a la búsqueda constante de los actores económicos y sociales del tripartismo. Y en el marco de la ley número 625, ley de salario mínimo, acordamos que los nuevos salarios mínimos entran en vigencia a partir del 1 de marzo del año 2023 hasta el 29 de febrero del año 2024, los cuales serán los siguientes. Decimos hasta el 29 porque el próximo año es un año bisiesto, ¿verdad? Y es único, trae 29. Y los salarios serán los siguientes. Está el sector de actividad económica y va a estar vigente este salario a partir, como dijimos, del 1 de marzo del 2023 al 29 de febrero del 2024. Será el 10% y se aplicará el 10% por todo el año, ¿verdad? En el sector agropecuario, el nuevo salario es de 5.196.34. En la pesca, el nuevo salario es de 7.901.21. En minas y canteras, el nuevo salario es de 9.332.44. En la industria manufacturera, el nuevo salario es de 6.987.6. En la industria sujeta al régimen de zona franca, el nuevo salario que ya fue aplicado a partir del 1 de enero es de 8.098.46. En la micro, pequeña, industria artesanal y turística nacional, el nuevo salario es de 5.474.77. En la electricidad, gas y agua, comercio, restaurantes y hoteles, transporte, almacenamiento y comunicaciones, el nuevo salario es de 9.531.14. En la construcción, establecimientos financieros y seguros, el nuevo salario es de 11.628.95. En servicios comunales, sociales y personales, el nuevo salario mínimo es de 7.284.71. Y en el gobierno central y municipal, el nuevo salario es de 6.480.04. Segundo, en los casos en que el salario sea estipulado en base a normas de producción o rendimiento, las unidades de medida deberán mantenerse sin ninguna alteración. En consecuencia, debe revalorizarse cada operación o pieza como efecto del incremento en el salario mínimo. Tercero, se ratifica el acuerdo salarial para la industria de zona franca sin reajustar el salario mínimo en un 8% para el año 2023, con vigencia a partir del 1 de enero del corriente año. Esto es producto del consenso entre los representantes de los trabajadores, empresarios y gobierno. Para Noticias 12, Luisa Centeno.